3.000 días carreras de la que nos estamos esperando, ok? Carrera nueva, nueva, de punta a punta Ahí les presentamos en la siguiente temporada las estelares Día de hoy 11 de junio Buen evento, buena jugada Aquí en el carrero de Buena Guerra Se les olvide por ahí por su juego A ver, si los chingos de Buena Guerra Y de por ahí la final de los hoteles Más o menos ¿Cómo le vas a poner a tu página? Fíjate que tengo una que se llama Carriles de Houston Carriles de Houston Ahí sigan a la página Carriles de Houston Y es el anunciador aquí del Herreras Del amigo de aquí El anunciador del Herreras Hay para que los carriles de Houston Para que se activen las redes sociales De carreras de caballos Ahora sí nos invitamos a los dos Ahí A las páginas Carreras time Y ahora sí nos invitamos a los dos Carreras time Y ahora sí nos invitamos a los dos Ahí A las páginas Caballeros Que viene el tema de la que está No nos invitamos a decir A la que vaya el día de hoy El cantín El día Se va a decir Que la noche Esa es casa La que ¿A qué hora Paga el Cantinflas? Siete y media Siete y media Es la del Cantinflas Esta carrera y otra que sigue Y luego ya la del Cantinflas Saludos a toda la gente Que se conecta a la transmisión Ay disculpen que no podamos leerlos a todos Pero aquí estamos Ahogándonos casi Y un saludo también a la gente Que no se conecta Señora ¿Y cómo van a saber? Ahorita cuando vean las repeticiones Ay buen ambiente Que sí son las reglas Hay bastante gente Y la faja que no falte Ahí están Los sinceros que no Todo el mundo que ya no faltan Porque no fuimos amarillo Porque teníamos el compromiso Ahora Como cambiaron la fecha ya Pues Nos cambiaron todos los planes Íbamos el sábado para amarillo Y veníamos para acá Este domingo Teníamos el compromiso ya con Con este carril Y pues Desgraciadamente Tuvo que cambiar la fecha Del Agarrón de Carolina Con Chalanes Y pues nos vinimos para acá Y fuimos al Amaro de pasado Un carrilazo también ese Amaro O sea Buen evento ayer El Cantinflas juega A las siete y media de la tarde A esa hora Y por allá en amarillo A lo mejor yo soy el salado Porque la llevamos todas ganadas Cuadra Carolina Se me hace que sí Ramón Gracias a Dios De las cinco que hemos corrido Las llevamos ganadas todas No hay que ya son seis ganadas Nomás nos falta una No falta el Dubalín Acá va a ganar el niño de oro Las manchas Cuadra med Cuadra herrera Dos de las cuadras Que andan fuertes aquí en Houston ¿Cómo va Sierra Brava y Herreras? Va ganando Herreras Ahorita se me hace que se viene la segunda El Dubalín ya va a ir ahorita más a las seis y media Yo creo ¿No Ramón? A las seis y media Sí Suerte a estas dos cuadras Cuadra herreras Y Cuadra Amet Saludos 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 Cortiaron bien Cortiaron bien los dos Pocoquete papas Pocoquete papas Pocoquete papas Pocoquete papas Parece que Herrera señores ¿No? Sí Pocoquete papas vamos a esperar el fallo oficial de la cámara del carril herreras el el carril del pueblo le dicen aquí así es de que vamos a esperar el fallo oficial de aquí para adelante ya les vamos a transmitir estamos un poquito ocupados casi desmayados del calor pero aquí estamos ya muy contentos porque mucha gente de aquí hay muy saludándonos y dándonos la bienvenida este carril en saludos gonzalo moya creo que ahorita lo vi de lejos a ir retratándose con cuadra nuevo león a gonzalo moya saludos señora había cero saluditos excelente día para cuadra carolina así muchas felicidades a ya el gran equipo de cuadra carolina es un gran equipo muy unidos muy trabajadores y ya se merecían en tanto triunfo en una buena tarde sí sí, no es para más aquí está bien caliente aquí hemos andado nosotros a las siete y media los esperamos en la carrera del cantistas siete y media en la carrera estelar carreras del esperado cantistas, montes, comanches las siete y media los esperamos en 질문 del景 drugstore que aparece en la serpiente en la página 440.mg. Volvemos a nuestra transmisión de Carreras Times desde el carril Herreras. Vamos a nuestra transmisión de Carreras. Vamos a nuestra transmisión de Carreras. ¿Qué es eso de...? La chancita. Aquí me pongo, aquí me pongo. Aquí está bien. Aquí está bien nomás. Hola. Dime, aquí va. Ahí mero. Ahí la gente que está preguntando la carrera del Dubalín, por ahí perdió con todos los partidos. Ahí en la página 440.mg. de Colorado. Por ahí estaba transmitiendo todas las carreras en Amarillo, Texas. Ay, me cansé. Esta es la segunda de compromiso entre Cuadra Herrera J.M. contra Sierra Brava. Doscientas setenta y cinco yardas. Agarra con pasta. ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo la trata el clima esta? Híjole, me ando ahogando. Mire, ahorita que subí acá casi me ahogué. Aquí le falta un ID, para que lo venga cargando así. Sí, ¿verdad? O Ramón, que me ande cargando el oxígeno. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ya van llegando puertas. Cuadra, Sierra, Brava, con Caritas, en Los Lombos. Sí, Juanito Méndez Herrera, con David. Creo se llama David, el señor se me olvida, es el de Cuadra Herrera. Esta es la del dos setenta y cinco yardas, la segunda de compromiso. Son tres de compromiso y esta es la segunda. La primera la gana Cuadra Herreras JM. Y a ver, vamos a ver en esta. Y luego ya sigue a las siete y media, sigue la del Cantinflas contra el Comanche. Y luego ya sigue a las siete y media, sigue la del Cantinflas contra el Comanche. Y luego ya sigue la del Cantinflas contra el Comanche. Ay, disculpen que no puedo leerlo, estoy acá en el viento, casi grabando. Y luego ya sigue la del Cantinflas contra el Comanche. Y luego ya sigue la del Cantinflas contra el Comanche. Y segundo, es la del UPA. Vamos a ver, solo la del Cantinflas contra el Comanche. Ya sigue la del corazón contra el Comanche. A ver,馬, se nos ha ido Simple. Para ver, vamos a 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 ver. Muchísima gente. ¿Cuánto falta para la grande? Son las 6 y media, ¿verdad? ¿7 y media? Sí. A las 7 y media de la tarde es la del Cantinflas contra el Comanche, 300 yardas. Saludos a Guaprieta, Sonora, todos los estados de la bella República Mexicana, saludos. Y aquí en la Unión Americana también, saluditos. Saludos hasta El Paso, Texas, saluditos. Saludos. Saludos a la cuadra de Chiapas, saluditos. Ahí está, ya nomás media hora para que entren al carril el Cantinflas y el Comanche. Aquí vamos a estar muy al pendiente para llevarles esa transmisión, ¿eh? Aquí estamos, creo que las 300 yardas es aquí o no. ¿Aquí? Sí, aquí estamos exactamente las 300 yardas. Bueno, voy a cortar la transmisión, saluditos para todos. Nosotros somos Carreras Time desde el carril Herreras, carril del pueblo.